Espérame por la mañana, que tu rostro sea mi sol, que mi canto sea de tu agrado, espérame para cantarte Señor. Señor, espérame por la mañana, que tu rostro sea mi sol, que mi canto sea de tu agrado, espérame para cantarte Señor. Yo vengo a alabarte, cantarte, darte gracias Señor, por algún día más de vida, por darte la salvación. Señor, yo vengo a alabarte, mi Señor, por algún día más de vida, por darte la salvación. Gracias Señor por permitirme un día más, gracias Señor por darme la salvación, gracias Señor por mi familia y mi hogar, gracias Señor por todas mis canciones, gracias Señor.